Viene y dice que mejor se siente Pero no sabe que es lo que siente Ella solo dice que me quiere Se viene y se va de repente Dice que no le gusta que saquen fotos Quiere que seamos solo nosotros Se la pasa pensando en los otros Dice que no quiere a otros Yo quiero lo que tenés Decidme lo que querés Como rompo el Ican Si ya no me importa fin de mes Bajando con Phillip Lent Solo recuerdo que quedaron de nosotros en el drive En el drive No me digas que ya no me quieres ver Porque siento que ni vos te lo crees Ella me mira drogándose Pero no sé que es lo que querés Si quieres amor a solo joder Dime pa' no engancharme bebé No me digas que ya no me quieres ver No me digas que ya no me quieres ver Porque siento que ni vos te lo crees Ella me mira drogándose Pero no sé que es lo que querés Si quieres amor a solo joder Dime pa' no engancharme bebé Tu perfume quedó en mi cama Lo siento por la mañana Aunque ya estaba con un par de gatas Ninguna se te compara No se 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 compara Gracias por ver el video